José Manuel, el hermano gemelo del menor de dos años que falleció el pasado 18 de diciembre de 2014 a causa de los golpes propinados por su padrastro, ya se encuentra en la casa de su padre Jesús García y sus abuelos. Después de la tragedia con la muerte de Jesús Fernando, la felicidad regresó a la casa de la familia García Santiago, pues la Procuraduría Municipal de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema de Reynosa otorgó la custodia del pequeño que también padeció violencia intrafamiliar. Luego de 40 días refugiado en la casa hogar del niño, donde recibió atención médica, psicológica y asistencial, ahora luce feliz en los brazos de sus abuelos Jesús García y Regina Olmedo. Me siento muy a gusto, muy a gusto, para que la verdad, muy contento con el nieto de Istaira, viéndolo ahí, sí me siento muy a gusto, para que la verdad, no voy a mentir yo, ah, pues ahí nos trataron bien, todos, ahora sí, como dice, nos trataron bien, todos nos trataron bien, yo estoy muy agradecido con el Procurador, con las muchachas, con todo, el secretario, todo, estoy muy agradecido y aquí lo tengo ya, el niño aquí está conmigo. Bien contenta, que ya lo quería tener aquí, andábamos ya, que ya lo queríamos sacar, le digo, vamos y vamos a traerlo ya, porque ya, ya nos hacía falta una alegría aquí y aquí está, gracias a Dios y gracias que, pues ahí donde estuvo, pues me lo trataron bien y nos trataron bien y aquí andamos con él, muy orgullosa con él. Pues él también anda bien contento con él, como le digo, ahora sí hay que cuidar al niño, hijo, y trabájale porque este quiere leche, quiere todo. En tanto, su hermano mayor, José Enrique, de tres años, fue entregado a su padre biológico, Diomeneses Cruz Cruz. Cabe mencionar que ambos padres de familia acordaron que procurarán la convivencia de los niños, mientras que su madre y su padrastro purgan la condena emitida por el juez calificador por los delitos de felicidio y homicidio en primer grado. Por su parte, el sistema de Reynosa se mantendrá al pendiente de la adaptación y cuidado de los menores. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informo para La Voz, Paola Almaraz.